Derecho y más claro Un espacio informativo sobre asesorías jurídicas, litigios, discusiones sobre temas de importancia y de actualidad relacionados con el ámbito del derecho Recuerda que durante el programa puedes hacer llegar tus dudas o comentarios a nuestro número telefónico en cabina 55 84 11 40 85 o a través de nuestra página de Facebook Derecho y más claro Comenzamos Amigos todos como están sean bienvenidos a una emisión más de su programa jurídico favorito Derecho y más claro Antes de comenzar con el polémico y poliproblemático que tenemos el día de hoy que traemos para ustedes Me gustaría darle la bienvenida al maestro Víctor Manuel Contreras Escobar, bienvenido Gracias Víctor, buenas tardes amigas, amigos Pues sí efectivamente es poliproblemático este tema Pero va a ser ya resuelto, finalmente ya fue resuelto el tema del poliamor Se acabó el poliproblema Así es como dices que ahora ya la corte dijo no al beso de tres o más Beso de tres o más Pues ya no se van a poder hacer Por lo menos no matrimonio Que este tipo de poliamores ya se daban Pero pues bueno Vamos a comenzar Primero quiero arrojar una estadística que me parece trascendental para el tema que vamos a tratar Fíjense en el año de 2002 Se registraron quinientos siete mil cincuenta y dos matrimonios Dos mil veintidós, ¿no? Dos mil veintidós No hay cifras o el Inegi al menos no ha arrojado las de dos mil veintitrés Pero de esos quinientos siete mil cincuenta y dos matrimonios Solo cinco mil ochocientos veintinueve Se desarrollaron entre personas del mismo sexo De estos dos mil trescientos cincuenta y tres entre hombres Mientras que tres mil cuatrocientos setenta y tres setenta y seis entre mujeres ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera el dos por ciento de los matrimonios que hubo en el dos mil veintidós Se registró entre personas del mismo sexo Para los que, en general, para entrar en contexto respecto del tema que vamos a platicar Fíjense, el diecisiete de agosto de dos mil veintidós Aquí en su programa jurídico favorito, derecho y más claro Les hablamos sobre un amparo promovido en el estado de Puebla En contra de una reforma, un artículo Que modificaba la figura del concubinato Y la del matrimonio, por supuesto, en el estado Inconforme una persona promovió un amparo Y fue cuando viene toda una polémica Social, cultural y jurídica Que es la que vamos a abordar Como antecedentes Y a fin de tener un mayor contexto Es de comentarles que El matrimonio Bueno, en principio que nuestro derecho En su mayoría encuentra su origen En el derecho romano La figura del matrimonio En el derecho romano Y como así estaba definido Es como un contrato civil Que regula la unión, ojo De un hombre y una mujer En comunidad plena de vida Y en comunicación del derecho divino Y humano Voy a resaltar que en la figura romana El matrimonio es reconocido Únicamente como La unión entre un hombre Y una mujer A partir de ahí En nuestro derecho Tomamos esta figura como tal Además que el matrimonio No es cualquier figura jurídica Sino que el matrimonio Toma una relevancia Como institución ¿Por qué? Porque el matrimonio Siendo el núcleo De la familia O la célula base La célula base de la familia Impacta de manera directa En la sociedad Y en consecuencia En el estado Estamos Es correcto De acuerdo Ahora Viendo al matrimonio Como una institución No solo como figura romana Sino como una institución social Cultural Jurídica Y con una trascendencia Dijo La importantísima En la existencia Y desarrollo Del estado Pues naturalmente Que así se consirvo Ahora Dada la evolución De derechos Como la igualdad La libertad sexual El libre desarrollo De las personas Y la no discriminación Existieron Un sin número De tesis Y además Comunidades Particularmente La LGVQZ Y más Sí, ¿no? Creo que ya son 141 especies De Géneros Y sexos Todo un desmadre Y seguramente Cuando estén Escuchando este problema Ya habrá Este programa Ya habrá Otro 141 Entonces Toda esta comunidad Empieza a impulsar A la luz Insisto De derechos Como el de la igualdad El libre desarrollo De la persona De la sexualidad Y demás De la no discriminación El hecho De que el texto Legal Particularmente Los códigos civiles De los estados De la república Estableciera Que Y aún del mundo Bueno Vamos a hablar Un poco del tema Pero El hecho De que como figura El matrimonio Como contrato civil Fuera la unión De un hombre Y una mujer Quedó superado Asumieron estas comunidades Que era Discriminatorio De las personas Que gustaban Y que además Pretendían Contraer Nupcias Con personas Del mismo sexo Y es perfectamente Natural Porque El hecho De que la ley O el texto De la ley La letra De los códigos Estableciera Entre un hombre Y una mujer Entonces ya me estás Discriminando ¿Por qué? Porque Si yo me quiero Casar con mi Yo hombre Me quiero casar Con mi pareja Hombre Pues entonces Ya no puede Este matrimonio Ser legalmente Reconocido ¿Por qué? Porque el código No lo permite Asumiendo Asumiendo que esto Es discriminatorio Y va contra todos Los principios Y derechos Fundamentales Que ya comentamos Es que viene Una evolución Y no solo Ojo En la figura Del matrimonio Sino también En el concubinato Correcto Entonces Toda esta problemática Social y cultural Esta evolución Social y cultural Viene naturalmente A evolucionar La ley Y es así Que el 4 de agosto De 2010 Siendo pionera La Ciudad de México Vino una modificación Al código civil De Pues de lo que Conocíamos Como el Distrito Federal Y en esta modificación Nos encontramos Con que el Legislador Viene a sustituir La voz Hombre y mujer Por dos personas De manera que Ahora el matrimonio En la Ciudad de México Pasaría a ser Regulado Como la unión Entre dos personas Igual que El concubinato Igual que El concubinato Es decir Ya no Un hombre Y una mujer Ya está Reconociendo Que dos personas Del mismo sexo Puedan contraer Matrimonio Y que este Sea legalmente Válido Correcto Esto ojo Es en el 2010 A raíz de que Lo hace la Ciudad de México Muchas entidades De la República Siguen el camino Pero otras No lo hacen Y otros Lo fueron desarrollando Precisamente En la figura De la Ciudad de México Antes el Distrito Federal Lo fueron desarrollando Promoviendo juicios De garantías Allá voy Y solicitando La invalidez O declaración De inconstitucionalidad De ese artículo O de los artículos Referentes A los códigos civiles Que se referían Al matrimonio Entre un hombre Y una mujer Y a la descripción Que también hace Sobre el concubinato O hacían Sobre el concubinato En esas entidades Federativas Correcto A ver ¿Qué pasa? En la ciudad Lo regulan Pero a lo mejor Tú eres de Querétaro O vamos a decir Guerrero Tú eres de Guerrero Y en el estado De Guerrero No está permitido El matrimonio Entre dos personas Del mismo sexo Entonces Pues ¿Qué hacía En su mayoría La gente? Pues vamos a casarnos A la ciudad Claro ¿No? Pero había otras personas Que decían Oye ¿Por qué? Si yo soy de Guerrero Y me quiero casar En Guerrero Mi domicilio Todo absolutamente Tu vida en general Mis bienes Está en el estado De Guerrero Mis negocios ¿Por qué me voy a ir A casar a la ciudad? Es decir Yo al igual que En la ciudad de México Tengo los mismos derechos Al libre desarrollo De la personalidad A la igualdad A la no discriminación A la libertad sexual Entonces ¿Por qué en la ciudad Se reconoce Y aquí en el estado De Guerrero no? Y máximo Que son derechos Que están plasmados En la carta magna Exacto Son derechos superiores Son derechos fundamentales Entonces A lo mejor Algún este Alguna persona Homosexual Lesbiana Dice No pues Yo no me quiero ir a casar A la ciudad de México Yo me quiero casar En mi estado En el estado de Guerrero Por decir un ejemplo Entonces esta persona Tenía que promover Un juicio de garantías Un amparo Para que el juez Declarara Que el artículo Que regula En su estado Que el matrimonio Es la unión Entre dos personas Era inconstitucional Y por ende Que le otorgaron El amparo Y protección De la justicia federal Para poderse casar En el estado De Guerrero Para el solo caso Entonces Digo el estado De Guerrero Por decir alguno Entonces A fin de evitar Amparos Que pues realmente Ya no tenían mucho sentido Porque ya se había declarado En distintos estados De la república Que era inconstitucional El hecho De que se regulara El matrimonio O que se limitara Que el matrimonio Podía ser Entre un hombre Y una mujer Que en el año De dos mil quince La suprema Corte de justicia De la nación Emitió Una declaratoria General De inconstitucionalidad Al hacer esta declaratoria Se va a entender Que todos los amparos Que promovieran En cualquier estado De la república Donde no estuviera Regulada O más bien Permitida La figura Del matrimonio Entre dos personas Pues se tendría Por inconstitucional Esto aún Y cuando Pues se podría entender Que ahí prácticamente La corte Estaría legislando Porque prácticamente Este Si bien yo respeto Como corte La soberanía De cada estado Pues también lo es Que al emitir La declaratoria General de Inconstitucionalidad Prácticamente Los estás obligando A regular La figura Si Pero hay que recordar Que dentro Del juicio De amparo Al promover Tu acción Sobre la Inconstitucionalidad O tildar De inconstitucional El artículo Referente al matrimonio En cualquier entidad Era nada más Para beneficio De los quejosos Que promovieran Ese amparo Y más que nada La corte Pues si bien es cierto Que da los tintes Para que los congresos De los estados De las localidades De las entidades federativas Regularan esa figura En relación Al matrimonio Y también al concubinato Porque está sentando Las bases Y le está dando La proyección También lo es Que es para Afinar un criterio Digamos hacerlo Universal En todas las entidades Y beneficiar Inmediatamente O directamente A todos aquellos Que promovieron Su amparo Porque hay que recordar Que esa famosa Cláusula Otero O la Fórmula Otero Que significa Específicamente Que el amparo Solo beneficia A quien promueve Directamente Es un principio Denominado De la relatividad De la sentencia Así es Entonces solo afecta Al que promueve Si bien la corte Ya declaró La inconstitucionalidad Del artículo Es un referente Universal Para todos los jueces De distrito Todos los jueces Federales Que cualquier quejoso Es decir Cualquier persona O ciudadano Que promueva Su amparo Respecto a la Inconstitucionalidad De Del matrimonio Porque establece Que es la unión Entre un hombre Y una mujer Y ellos son Del mismo sexo Inmediatamente Se les va a conceder La protección De la justicia Federal En ese sentido Ante la declaratoria General de Inconstitucionalidad Por parte de la Corte de Acacida En el 2015 Ya muchos estados Empezaron a regular La figura Con proyección Empezaron a modificar Más bien la figura Para que el matrimonio En cada estado Quedara regulada Como La unión Entre dos personas Y ya no O superando Lo que otrora La unión Entre un hombre Y una mujer Fue así Y solo como dato Cultural Que a Junio del Dos mil Veintitrés Ya todos Los estados De la república Tienen regulada La figura Del matrimonio Y del concubinato Como la unión De dos personas Digamos Que adoptaron En proyección Y estar adecuados A respetar los derechos De igualdad No discriminación Libertad sexual Y de la libre Desarrollo De la personalidad Exacto Entonces ya quedaron Homologados Homologados Y empatados Al avance Social En todas las entidades Aunque aquí Como bien lo dijiste En Guerrero Bueno pues ya que Tocaste Que quiero aclarar Que Guerrero Fue el último estado Fue en junio De dos mil veintitrés Y pues digamos Que Estaban muy renuentes Hubo algunos estados Incluso Que ya tenían El proyecto Y que por presiones También de otros grupos En este caso De la iglesia Principalmente Por supuesto Dieron marcha atrás Y con el avance De La proyección En De la proyección En la protección De los derechos humanos Fue que Se logró Esa declaratoria general ¿No? O sea Se retoma Esa declaratoria general Y empezaron A promover Un sinnúmero De juicios De garantías Que todos Fueron positivos Pero aquí El caso Del que hablamos El año pasado Ahí va Ahí va Resulta Lo interesante Solo para concluir La buena aportación Que mencionas Curiosamente Los Digamos que Las entidades De la república Donde Más mochilas Son Fueron los que Se demoraron Más En Darle paso A esta Reforma A esta evolución Insistimos Que si bien Se refleja En lo jurídico Realmente Es social ¿No? Porque Como el paréntesis Porque la necesidad De regular El matrimonio Y el concubinato Como dos personas Y no entre Hombre y mujer Pues porque Existen muchos beneficios Que otorga la ley A las parejas Valga la redundancia Legítimamente Reconocidas O legalmente Reconocidas Como son las pensiones Las aportaciones De seguridad social Correcto Como son derechos Sucesorios Correcto Incluso Entonces Todos estos beneficios Que no podrías tener Si Pues te gustaba Las personas Del mismo sexo Y podrías tener O pudieras tener Una relación Reconocida Legalmente Con esta Pues con esta figura Entonces Por eso es que Se estimaba necesaria Por eso Por eso es que Aunque muchas personas Pues no lo ven bien Si en el avance Ideológico Pues realmente Era necesario Para que las personas En protección Y en seguridad Jurídica De sus propios Derechos humanos Tuvieran Esa cobertura Como bien Lo dices Y lo estamos diciendo En el sentido De que Dos personas Del mismo sexo Se casan Y a veces No se les podía Reconocer Sus derechos En el seguro social O si eran empleados Federales En el Issste O no podían Alcanzar Un crédito O cuando se moría Su pareja Exacto La ley no los tenía Reconocidos No los podía Reconocer Ni como concubinos Ni como esposos Sí, ¿no? Entonces se encontraban En un estado De indefensión Ante esa no protección De la seguridad social Bueno En función De todo esto Viene La reforma Nueve años Después De lo que Aconteciera En la Ciudad De México Es decir Es hasta el año 2019 De los estados Que yo estimo Un poco De los más Mochos Es que en Puebla Se da La reforma A los artículos 294 Y 297 Del Código Civil El primero Respectivamente Habla del matrimonio Y el segundo Del concubinato En ambos La reforma Va en función De que Substituyó La voz La unión De hombre Y una mujer Por la unión De dos personas Una vez Que acontece Esta reforma Resulta Que un ciudadano Poblano Ingenioso El ingenioso Poliamoroso Exacto Y como él Se describió Poliamoroso Consideró Que bajo Los principios De igualdad De libertad Sexual De libre Desarrollo De la personalidad Y de la no Discriminación Los nuevos Artículos Establecidos Por el Código Civil Del Estado De Puebla Al establecer Que el matrimonio Que tanto el matrimonio Como el concubinato Bajo distintas Características Son la unión De dos personas Violentaba Sus derechos Porque Este ingenioso Poliamoroso Comentaba En su Amparo Que Pues Él Tenía Una Relación Un corazón De condominio No Y que él tenía Una relación De Tres personas Donde las tres Estaban Obligados En derechos Y obligaciones Y que Él estimaba Que al estar Los tres De acuerdo En absolutamente Todas las condiciones Que tenían Interrelacionales Pues entonces Que la ley Les debía De permitir Casarse a los tres Es decir Que el matrimonio Entre dos Es decir ¿Por qué no dos? ¿Por qué dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cuatro? Si Mi Si El quejoso Es decir Si yo Y mis dos Parejas Bueno más bien Es que aquí ya no son parejas Y Las dos personas Con las que me encuentro Inmerso En una relación Nos amamos Y nos otorgamos Respeto y demás ¿Por qué no nos podemos Casar entre los tres? Entonces aquí Ya se superó Incluso Moralmente Podríamos decir Que se excedió Sí El Digamos Como un nuevo paradigma Para superar Ahora Esa reforma Al avance social Y sobre todo Debemos de reconocer Que también fue impulsado Por el movimiento LGTB Sí Por supuesto Por supuesto Y Digámoslo así Bueno y asumimos Que Una especie de laboratorio Para aplicar ese paradigma Asumimos que fue impulsado Por ellos Porque Naturalmente Que sería extraño Que una Pareja Hombre y mujer Dijera Ay no Pues déjame Este Incluir a un tercero ¿No? Bueno Quién sabe Porque dentro del poliamor Lo hemos visto también En las relaciones De temas Psicológicos Este Sociales Pues dicen Que en el poliamor La renta Es más barata ¿No? Bueno pero Ahí ya El gasto Este Las obligaciones Y entonces Pues a lo mejor Como una especie De Traer A colación Te voy a contradecir El esquema De la poliandra Es que Ahí no es que La renta Sea barata Y tampoco Creo yo Que sea Poliamor Porque bien Podría ser Poligamia Y la renta Te sale más barata Porque pagas Con cuerpo ¿No? Puede ser Este Con cuerpo Vamos a dejarlo así ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Él se siente Aludido Este ciudadano poblano Porque dice Oye pues es que El hecho de que ahora Nada más sean dos personas Resulta violatorio De mis derechos Fundamentales La de igualdad A libre desarrollo La personalidad Libertad sexual Y resulta discriminatorio Para los Poliamorosos Entonces yo le solicito Al juez Bueno un servidor Por supuesto ¿No? Entonces el poblano Le solicita El quejoso El poliamoroso Quejoso Correcto Solicita a través De un juicio De amparo Que se le otorgue La protección Y socorro De la justicia Federal Para efectos De que él Pueda Casarse Con sus Con las personas Que intervenían En su relación Para los que Como yo La primera vez Que escuché el término No lo saben Poliamoroso Según El propio Según lo definió El propio El quejoso Es una relación Que se mantiene De forma simultánea Con más de dos personas Donde todas Están de acuerdo En llevar así Su relación ¿Qué quiere decir esto? Para la ayuda mutua Y para un fin común Pudieran ser incluso cuatro O seis personas Unidas O diez En un solo matrimonio O veinte ¿No? Que digo Esto ocasiona dos problemas La primera Pues si de por sí Ya es moralmente Discutible El Y digo moralmente Porque jurídicamente Me queda claro Que no lo es Discutible El hecho De que un hombre Se case Con otro hombre Y una mujer Se case Con otra mujer El hecho De que este cuate Nos venga a platicar Que ya se deberían De poder casar Seis hombres Pues entonces Ya genera Todavía O cuatro mujeres Y dos hombres O cuatro mujeres Y dos hombres Tres y tres Sí claro Por supuesto Sí indistintamente O ocho mujeres O ocho hombres Bueno Aquí Lo que todos conocemos Como una orgía Aquí este Prácticamente El señor Pues lo consideró Como Pues tal vez una orgía Todos los días Pudiera ser O una mujer Un perro Y un hombre Bueno Esa es otra cosa ¿No? Pero a ver Un caballo Sí claro Aquí es lo que todos Conocimos como orgías Oye pues si quiero Practicar Pues tal vez la orgía O tener la posibilidad No en casa Pues yo la verdad Es que quiero Que a mi pareja Y a mi otra pareja Y a mi otra pareja Y que a su vez Son pareja de mi pareja Y todo Pues la realidad Es que quiero Que todos estemos unidos En un matrimonio Y lo que el denominó El matrimonio Poliamoroso El poliamor Pero aquí Digamos que ese paradigma Que se plantea Dentro del desarrollo Del amparo Y como van dando Las bases Ellos dicen Que pues como Lo definen ¿No? Que todos están de acuerdo Es su voluntad En llevar Así En esos términos Esa Esa relación Sin embargo Yo creo Que Como lo comentamos Fue de laboratorio Y pensando En darle Esa proyección A la protección De los derechos humanos A la protección Constitucional En este tema No No prejuzgaron O no se analizaron Algunos temas Muy importantes No obstante De que obtienen El amparo No No se pretendió Oye Pero ahí No solo es cambiar El código civil Sino también Hay que cambiar La legislación penal En lo que hace Solo a esos ingeniosos Poliamorosos También la de seguridad social Porque que tal Si uno es empleado federal Y le quiere dar A sus dos esposos O a sus dos concubinos O concubinas La misma seguridad social A través del Issste A través del seguro social Este En este caso Sacar un crédito Para uno Y sacar otro crédito Para otro Y todas En las sucesiones Si tienen hijos O si adoptan hijos ¿Quién va a llevar El apellido De quién O cómo va a ser? Entonces Trastoca otras estructuras Jurídicas Que nunca se vieron Específicamente Mezcladas Dentro del desarrollo Me gustaría que platicáramos Un poco eso Ya en las conclusiones Del juicio Del juicio de amparo Toda la idea Que aborda la corte En la última resolución Me parece muy interesante Pero Quiero regresarme un poco Toda esta causa De pedir Se ve plasmada En un amparo El amparo Fue erradicado Ante el juzgado Octavo De distrito En materia De amparo civil Administrativo Y de trabajo De juicios federales Naturalmente Esto En el estado De Puebla Bueno Pues este juzgado De distrito Sorprendentemente O no Decidió Otorgarle El amparo Y protección De la justicia Federal Al quejoso Esto En mayo De dos mil De dos mil Veintiuno Que quiere decir esto Quejoso Poliamoroso Tienes razón Ingenioso Quejoso Poliamoroso Ingenioso Quejoso Poliamoroso Exacto Tenía que ser Quiero insistir En que la corte Le da El amparo Y protección Perdón El juzgado De distrito Le otorga El amparo Y protección De la justicia Federal Por considerar Que pues si bien Es cierto Ya está Avanzado O evolucionado El hecho De que se puedan Casar dos hombres O dos mujeres Para las personas Que en el libre Desarrollo De su personalidad Y en ejercicio De su libertad Sexual Quisieran casarse Entre más De dos personas Pues se estimaría Discriminatorio El hecho De limitarlo A dos Porque como Él ya lo sostiene Voluntariamente Somos más de dos Entonces Y que por lo tanto El artículo Doscientos noventa y cuatro Y doscientos noventa y siete Resultaran violatorios De la constitución Entonces el juez De distrito Dice Tiene razón Este cuate Le concede el amparo Y protección De la justicia federal Ahora ¿Cuáles son los efectos Del amparo? Podríamos decir De inicio Que si se quedaba así El quejoso Y los Poliamorosos Que estuvieran Con el quejoso Y que se quisieran Casar con el A lo mejor Hubieran podido Casarse Desde tres Personas Hasta las que Él quisiera Y estarían Válidamente Reconocidas Porque pues esta Persona ya promovió Su amparo Pero al ver La naturaleza De la resolución Y todas las Consecuencias Que podría Generar Dada la importancia Cultural Social Y eminentemente También jurídica La corte La corte Atrae El amparo Para su conocimiento Por la relevancia Y la importancia Que tiene Y también Porque El mismo Congreso De Puebla Promueve un recurso De revisión Correcto Se inconformó Se inconforma A través Del recurso De revisión A fin de que La corte Retomara El estudio El estudio De ese Ese amparo Y llega a la corte Y en principio Se recibe Pero luego Lo iba A resolver Tengo entendido Hasta donde Me quedé En aquella época Este La ministra No hay que Meternos tanto Y le hicieron Una reasunción O sea Digamos que No entraron Inmediatamente Al estudio Hubo una reasunción Y es cuando Ya lo retoma El ministro Pardo ¿No? Correcto El ministro Pardo Rebolledo Y después De casi Dos años Ya tenía proyecto Pero ya se publicó La resolución De la corte ¿Qué pasa? Que Recientemente Ya la primera Sala De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Resolvió Rechazar La inclusión De más De dos Personas En un Matrimonio Y en consecuencia Revocó El amparo Otorgado A este Ciudadano Poliamoroso Al ingenioso Poliamoroso Correcto De Puebla Ahora ¿Cuáles fueron Los argumentos Los argumentos Para negar El amparo Cuando a lo mejor En apariencia Nosotros pudiéramos Pensar Oye Pues si está Evidente El principio De no Discriminación Que se advierte De no incluir A las Poliamorosos O a las Poliamorosas Bueno Lo que Principalmente Sostiene La Resolución Es que Estas personas No tienen Una presencia En la sociedad Mexicana Y cuando decimos Presencia No es que No existan Sino que No es Trascendente Para efectos Que podamos Entender No es común Que no es común Correcto Que no es concurrente Y Naturalmente Por eso Solicitamos Consideramos Más bien Prudente Citar El hecho De que Las personas Que Gustan De Contraer Matrimonio En El País Entre El Mismo Sexo No Llegan Ni siquiera Al Dos Por Ciento De La Población Si Se Enfocaron A La Estadística Y Los Casos Efectivos Que se Pudiesen Dar Y Que Fueran De Impacto Y Que Al No Ser Comunes Entonces Pues Tendrían Que Que Verse Específicamente Con Lupa Pero Además Yo Creo Yo voy a ir Un poco Más Si solo El Dos Por Ciento De La Población Homosexual Se Casa Con Dos O Más No 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 Solo El Dos Por Ciento De La Población Homosexual Entiéndase Dos Hombres Dos Mujeres Se 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 Casaron En Dos Mil Veintidós Tal Vez De Ese Dos Por Ciento Que Son Cinco Mil Les Dije Son Cinco Mil Ochocientos Veintinueve Matrimonios Tal Vez A su Vez De Esos Ocho Mil Personas De Esos Cinco Mil Ochocientos Treinta Personas Tal Vez Solo El Dos Por Ciento Entrarían En Una En Un Matrimonio Poliamoroso Porque Realmente Porque No Es Algo Que Sea Una Circunstancia Común En Nuestra Sociedad Pese Que Hay Estudios Que Comentan Que Bueno Más Bien Que Han Acreditado Que Las Relaciones Homosexuales Tienden Un Poco Más A La A En Cuanto Involucrarse Con Otras Parejas Yo Creo Que Ya Sería Distinto Que Esta Relación Con Más Parejas Pues Ya Fuera A Título De Matrimonio Correcto Si Y Ahí Considero También Que El Ministro Pardo Rebolledo Tomó También En Consideración Que Creo Que Fue Una De Las Bases Fundamentales Aparte No Solo De La Estadística Una Resolución Que Había Emitido La Organización De Las Naciones Unidas Respecto De Los Matrimonios Que Se Daban En Otros Países En Este Caso Como En El Medio Oriente Y En África Donde Las Parejas Bueno El jeque Puede Tener Diez Esposas Cuarenta Cuarenta Esposas Las Que Pueda Mantener Lo Mismo Se Daba La Condición Las Que Pueda Mantener Si También Se Daban En África O Se Aspectos Fundamentales Como La Poliandra Y Entonces La Organización De Las Naciones Unidas Toma En Cuenta Ese Tipo De Relaciones Y Las Cataloga Como Discriminatorias Y Aquí Digamos Que Viene La Contradicción De Que Aquí El Poliamoroso Dice Que Si No Se Le Permite Con Más De Dos Entonces Es Discriminatorio ¿No? Porque Solo Con Dos Que Puede Ser Con Más Y La ONU Dice No Al Contrario Cuando Es Con Discrimina Y Especialmente Lo Hace En El Tema De La Mujer Esto Es Importantísimo Lo que Mencionas Yo creo Que Ese es Un Punto De Vista Pero Ya Estudiado A contrario Sentido Exacto Lo llevó Al Extremo Pero Del Otro Lado Así Es Importantísimo Es Importantísimo Y Bastante Inteligente Lo que Hace El Ministro ¿Por qué? Porque Dice A ver En el Derecho Comparado Entiéndase En otros Países Del Mundo ¿Dónde Está Regulado Jurídicamente Permitido El Poliamor? Ah Pues Se Encuentra Que Los Únicos Países Que Lo Tienen Permitido Son Justamente Los Estados De Medio Oriente Y Ojo Solo Es Para Efectos De Que Un Hombre Pueda Tener Varias Esposas Con La Condición Como Ya Lo Comentabas De Que Las Pueda Mantener Aquí Fíjense Que Es Importantísimo Existe Un Comité Denominado Para La Eliminación De La Discriminación Contra La Mujer Y Este Comité Ha Principalmente Sostenido Un Criterio Que La Mujer Y Es Impulsor A Este Comité De Que La Mujer Tenga Igualdad En El Matrimonio En Comparación Con El Hombre ¿Por Que? Porque Muchas Veces En Las Relaciones Poligámicas Más Dados Nuestros Antecedentes Sociales Y Culturales Me Refiero Particularmente A Los De Nuestro País Hablando De México Tenemos Con Que Un Hombre Pese A Que Tiene A Su Esposa O A Su Concubina Tiende A Tener Casa Chica Exacto Canal Dos El Canal Tres La Galletita Como Le Quieras Poner ¿No? Entonces Tiene Más Mujeres Ahora Lejos De Beneficiar Esta Figura Del Poliamor Tal Vez A La Comunidad LGTVZX Sí Que Se ve Como Un Apoyo Moral De Una Unión Recíproca De Fundamentar Este O Consolidar La Relación En Común Para Su Satisfacción De Sus Bienes En General También Es Discriminatorio Que Es Lo Que Podría Venir Incluso En Perjuicio De Las Mujeres ¿Por Qué? Pues Porque De Alguna u Otra Forma Estás Consecuentando La Discriminación No Pues Sí Por Supuesto Que Sea Un Trato Diferente Diferente A la Mujer En Proporción Con El Hombre Porque Seguramente Que Va A Pasar Que Si De Por Sí No Podemos Todavía Superar Y Tenemos Bastantes Problemas Con Temas De La Violencia De Género En Una De Esas A Lo Mejor Convences A Tu Señora Y Le Metes Otra Señora Y Luego Para Que Te Ayude Como Decía El Chiste De Bueno Creo Que Era Una Novela O Algo Un Cuate Tú Te Vas Muy Este Que Dicen Muy Guapetón De De la Época Que Mete A Pues A Sus Dos Mujeres En Una Misma Casa A Ti Te Va A Tocar El Lunes A Tí El Martes A Tí El Miércoles Y Así Les Vas Te Refieres Al Que Hacer No Si Por Supuesto Me Refiere Al Que Hacer Y Entonces Si Todavía Va Más Allá Y Nuestros Hijos Los Que Tengo Contigo Y Los Que Tengo Con Ropa Pues Regularmente Todavía Va A Ser Muchísimo Más Benéfica Económicamente Para La Casa Porque Solo Tendría Que Dar Un Gasto Y Además La Ropa Pues Se La Pueden Ir Dejando Mis Chavos Y Así Va Los Zapatos De Los Tres Hermanos Si Por Se Va Asignando Días Hasta Para Planchar Cada Una De Ellos La Ropa Por Supuesto Y Luego Dice Los Domingos Descanso Porque Me Lo Merezco Y Aunque Pudiera Sonar Fantasioso La Realidad Es Que Venimos De Un País Donde Estamos Más Cerca De Eso De Encontrarnos Con Tres Cabrones Que Se Quieran Casar Con Otros Tres Cabrones Si Es Más Común Que Se De La Casa Chica Pero La Discriminación Directa Es Mujeres Por Supuesto Por Supuesto No Se Mejor Ya Vas A Poner Letrero En El Despacho De Que Ande Buscando Dos Maridos Para Mantenerlos Si Claro Ahora Ahorita Quisiera Hablar Un Poco De Eso Pero Nada Más Para Entrar Muchos Bienes Quisiera Compartirlos Con Una Amplia Familia Para Entrar Un Poco Más A La Idea Del Ministro Y Porque Considero Yo Que Es Bastante Acertada Su Resolución Es Porque Incluso Establece Que Para Los Casos O Para Los Pocos Casos En Donde Hubiera Personas Poliamorosas Verdaderamente Afectadas Pues Bueno Entonces Que Ya Sería Obligación De Los Congresos Locales De Cada Congreso Local Discutir El Tema En Validación O En Consideración A Las Personas De La Sociedad Que Tenga Cada Entidad Y Luego Ver Si Efectivamente Se Verían O No Beneficiados Porque Si Vamos A Hacer Una Ley O Una Reforma Una Ley Para El 0 0 0 0 0 0.1 Por Ciento Pues La Verdad Es Que No Vale La Pena Todo El Despilfarro De Recursos Debates Y Demás Cuando Existen Pues Realmente Balances Muchísimo Más Importantes Que Del Que Hacer En La Vida Legislativa Y Social Y Cultural De Un País Si Y Es Para El Digamos Que La Legislación Se Va Dando En Proyección O Generalmente Para El Bien Común Y Se Refiere A La Mayoría No No Para El Bien Este Mínimo No Para Un Grupo O Claro Si Incluso Lo Hablamos Medio Muy Hermético Porque Sería Simplemente Realizarlo Así Es Violatorio También De Además Exalta El Hecho De Que Existen Estados De La República Donde Todavía La Poligamia Entiendas Que Una Persona Tenga Más Pareja Una Persona Costumbres Pero Digamos Que En Las Comunidades Indígenas Y Existen Estados Donde Abiertamente La Poligamia Está Regulada Como Un Delito Entonces El Poliamor Sería Prácticamente La Apertura De Un O La Contradicción De Una De Entre Dos Leyes Donde Por Un Lado Me Estás Diciendo Que Me Puedo Casar Con Un Chingo De Gente Pensando Que Pueden Ser Tres Hasta Las Que Yo Quiera Y Por Otro Lado Me Estás Diciendo Que Pues Pues Hecho De Que Yo Tenga Más De Una Pareja Matrimonio No Te Pueden Aplicar Fuera Del Matrimonio Claro No Eres Sujeto Para La Aplicación Y Eso Equivale Te Digo A Que No Puede Haber Distinción Donde La Ley No Distingue Correcto En conclusión Está Diciendo Que No Es Una Que Las Relaciones No Monogámicas Constituyen Una Práctica Minoritaria En México Y Que La Ausencia De Regulación No Es Un Acto Que Los Discrimine Ni Los Excluya O Implique De Alguna U Otra Forma Desprotección Jurídica Además Me Parece Que Pudo Haber Entrado En Temas Como Los Que Ya Platicabas Tú Vamos A Pensar Más Allá Imagínase En Una Relación Poliamorosa Donde Existe Una Mujer Y Tres Cabrones Y Resulta Que La Mujer Queda Embarazada Bueno De Que Este El Bala Perdida O El Mole O Este El Pinocho No A ver Dime Porque El Mole Licenciado Porque No Sabe De Que Chile Se Hace Pues Justamente Claro ¿No? ¿O no? ¿O no? La perdida No sabe De qué pistola Salió Me gusta más La de Pinocho ¿Y la de Pinocho ¿Cuál es? Porque está hecha De muchos palos Entonces Bueno Aquí la cosa Es que no va a saber En definitiva No va a saber De cuál De los tres La certeza jurídica Que va a tener No tiene certeza jurídica Exacto Quién es su verdadero padre Y el menor Por los derechos Fundamentales O superiores Del niño Tiene derecho A una identidad Genética Espérame Ahora te voy a Decir otra cosa Que es bien Ya impactas No a de ver Vamos a pensar Vamos a pensar Vamos a pensar Que la El sujeto uno Se apellida Pérez ¿No? El sujeto dos Domínguez Se apellida Domínguez El sujeto tres Se apellida Martínez Y la Dama en cuestión Se apellida Rosas Por decir algo Entonces Jesúsito Porque son muy católicos En esa relación Poliamorosa Hipotética Jesús se va a llamar Jesús del sagrado corazón Pérez Domínguez Martínez 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 Rosas Y entonces Pues cuando llegue a la escuela ¿No? Pues soy Jesús del sagrado corazón Pérez Domínguez Martínez Rosas Y entonces Pues vamos a estar En una hipótesis Donde pues cuando tenga Sus compañeritos Y los invita a casa Bueno ¿Y quién es tu papá? No pues Pérez Pero también Domínguez Pero también Martínez ¿No? Entonces fíjense Fíjense aquí ya el problema ¿Por qué? Obviamente sería Una circunstancia Discriminatoria El hecho de mandarle Hacer pruebas De sangre al niño Porque entonces Tendríamos que El señor Pérez Y Domínguez Si es hijo de Martínez Ya no lo estarían Reconociendo Y a lo mejor su apellido Que está en inicio Pues sería violatorio Claro De la identidad genética Entonces fíjense Pero ¿Qué tal si la esposa diría No pues yo quiero que se le ponga Primero el apellido mío Y después los de los demás También Podría ser también Resulta violatorio Yo solo aquí Les quiero dar este O sea fíjense Todo el problema Porque Aquí diría el matrimonio A ver si lo vamos a mantener Entre los tres Porque los tres ¿Por qué los tres? Somos sus papás Porque los tres Estamos voluntariamente En una relación Donde los Bueno me refiero A los tres hombres ¿No? Pensando en que la mamá A lo mejor lo puede quedar A cuidarse A que chuchito Entonces Pensando en que lo van a A mantener los tres Pues a los otros dos Que no son el papá Pues tal vez Les provocaría un malestar Saber Que no es su hijo De sangre Y además Sería incluso Incongruente Que por un lado Si voluntariamente Estás en un matrimonio Y donde estás Reconociendo Que vas a tener Los mismos derechos Y obligaciones Que todos los demás Y no lo quieres alimentar Si digas No no pues yo no le voy a poner Para chuchito Porque pues no es mi chavo Yo no pago la colegiatura De chuchito Ni el vestido Entonces hay que dejárselo Todo a Martínez Porque a lo mejor Es el papá Pero pues El Pérez Y el Domínguez Siguen ahí profanando A la señora Rosas Y entonces Ya se hizo un desmadre Y fíjense Estoy hablando Solo de la familia De chuchito Ahora Imagínense Eso algo más grave O en la sucesión Fíjate La sucesión De chuchito Vamos a pensar Que este Vamos a pensar Que chuchito Se hace millonario Y al tiempo fallece No Martínez Es millonario Y fallece Y entonces Pues obviamente Va a reclamar La sucesión Pérez Rosas Si Martínez Ah no el otro Domínguez Y chuchito Y entonces diría Bueno es que chuchito Este pues realmente No tiene derecho A heredar Porque no es mi hijo Dice a ver Espérame Porque ahí ya Ya generaste un parentesco Por afinidad Si Entonces lo estás Reconociendo Y yo soy esposo De Martínez También Claro Somos una familia Entonces fíjense Ahí hablando Hablando de un tema De núcleo personal Social Cultural Ya hicimos un desmadre Porque Se trastocan Otras estructuras El niño cuando diga Tenga tres Tengo tres papás Y una mamá Pues ya está cabrón ¿No? Entonces porque todavía Aun siendo adoptado ¿Eh? Incluso Y claro O sea ya Ya se genera Siendo adoptado Sería peor Porque dice No es mi hijo genético Bueno y vamos a ponerle A la señora Rosas Otra Una parejita más ¿No? Que esta se ya Sea este Dime una Apellido Que se te ocurra Este maestro Por favor Caen Caen Ah porque esta es judía Entonces va a ser Pérez Domínguez Martínez Rosas Caen Entonces el niño Ya tiene dos mamás Tres papás Ya se hizo un desmadre ¿No? Ahí la señora Caen Pues ya está un poco Más fuera de la jugada Porque la única Que tiene la seguridad De que es su hijo Es la señora Rosas La discordia Podría estar entre El señor Pérez Domínguez Y Martínez O incluso podría Aventarse este Fuera de casa ¿No? También la misión Pero presuntamente Está entre estos Tres personajes Ya vimos Como social Culturalmente Es un problema Jurídicamente Hablando de las sucesiones Es un problema Pero vamos a algo Muchísimo más La seguridad jurídica Terráneo La seguridad social ¿Qué pasa si la señora Rosas Ya cuando vaya a dar a luz A Jesús del sagrado corazón Hipólito Hipólito Entonces Se va a ver en el problema De oye tienes este Ah porque ¿Qué tal la seguridad social? Pues va a pasar Que la seguridad social Del señor Pérez Cuando le digas A tu empleador A tu jefe Que como estás casado Con el señor Domínguez El señor Martínez La señora Rosas Y la señora Caen En vez de que Tu patrón De cuotas Para un solo O el proporcional De lo que fuera Para un solo cabrón Y a su vez El Estado Mantenga la pareja De esta persona Que está generando recursos La fórmula tripartita Ya no va a ser Pues no Porque ya no La fórmula tripartita Es muy sencillo La seguridad social Se compone De las aportaciones Del empleado Del empleador Y del Estado Aquí el tema Es que el empleado Le va a dar Porque así está regulado En la ley Le va a dar La amplitud De la seguridad social A sus otros A sus otros cuatro O cinco Cónyuges Y su cuota Obrero Patronal Va a ser De una sola persona Para protección De una sola persona No de cinco No de cinco Exacto O simplemente Vamos a suponer Que sea En el caso privado Me gustó mucho eso Porque aparte Que tal que dices Que el señor Pérez Como le tenía que dar Su protección Alguien Al señor Domínguez Y luego el domínguez Se la dio al Martínez Y luego el Martínez Se la dio a la mejor A otra Y entonces resulta Que la señora Rosas Por haber Pues ahora sí Que hay repartido Raro La seguridad social No la tiene Y ya se hizo un desmadre ¿Y esa afectación? Sin entrar creo yo Mucho al tema Fue muy claro Relevante Y creo que tocó Aspectos De suma De suma importancia Que dejó Con amplia claridad El porqué Dentro De esa proyección Pretendida Por el ingenioso Poliamoroso Además No era muy factible Además fue coherente Al decir Que además De que estas Relaciones Podrían generar Situaciones De desigualdad Y discriminación Y desestabilidad En aspectos jurídicos En otros campos No solo en el civil En mujeres, niños Y niñas Solo para aclarar Me voy a regresar Rapidísimo A este último ejemplo Que les hice En esta hipótesis Donde el señor Pérez El señor Domínguez Y el señor Martínez Están en una relación Con la señora Rosas Y la señora Rosas Tiene un hijo Sin saber De quién es hijo Nos estaríamos Regresando Literalmente En un paseo En un paseo Por la historia Aquellas épocas Donde todavía No, donde todavía No se limitaba Lo que era El derecho De propiedad Y La identidad Además 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 La identidad Genética De donde viene El concepto ¿Qué pasó Carnal? Porque se decían Carnales Porque no sabían Quién podía ser El papá Del niño O de la niña La única Que tenía el sentido De pertenencia Y el sentido De propiedad Era la madre Y me estoy Refiriendo A que con esta Pues ya realmente Ya no tienen Nada que hacer Estos cabrones Nos estaríamos Regresando A un contexto Al bautizo Del cheto De Chava Flores Cuando dijo Fue su papá Quirino Y un señor Que estaba ahí Se nombró Para ser padrino Con su esposa La mimi Nos estamos Regresando Al nomadismo Con este tema Así es Al nomadismo Imagínense Y digamos Que los valores Que se hicieron Trascendentales En Las legislaciones Civiles Sobre la identidad Genética Pues quedan Abajo Entonces En esta ocasión Y creo yo Por primera vez En Derecho y Más Claro Les mandamos Un aplauso A la corte Muchas gracias Hasta pronto Amigos Gracias Este fue su programa Derecho y Más Claro Un espacio informativo Sobre asesorías jurídicas Litigios Discusiones Sobre temas De importancia Y de actualidad Relacionados Con el ámbito Del derecho Con la conducción De licenciado Víctor Contreras Los esperamos En su próxima emisión No sin antes Recordarles Que pueden volver A escuchar O descargar el podcast En la página De Promo Estéreo O en la página De Facebook Derecho Y Más Claro Para ponerte En contacto Para alguna asesoría Jurídica También puedes enviar Un correo A Atenciónaclientes Arroba Coniprofujuri Punto com Atenciónaclientes 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 Atenciónaclientes